Música Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Música Y nuevamente las vallas de la campaña política del Centro Democrático fueron incineradas en el municipio de Fortúl. Directivos denunciaron a nivel nacional los ataques que han sufrido con la publicidad política. Nuevamente, la propaganda política del partido Centro Democrático fueron atacadas por los vándalos del departamento de Arauca. Esta vez quemaron algunas vallas del candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, en el municipio de Fortúl. Con la incineración de esta valla, es la tercera vez que los delincuentes atentan contra la publicidad del candidato del uribismo en esta región del país. Recordemos que unas vallas y unos triciclos fueron incinerados en el pie de monte araucano. Según las primeras informaciones suministradas por las autoridades del departamento de Arauca, el Partido Centro Democrático ha sido uno de los partidos políticos que más ataque ha presentado contra su publicidad política. Aunque la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre los riesgos electorales para el departamento de Arauca y donde le han hecho un llamado al Gobierno Nacional para que garantice las elecciones de este 27 de octubre del presente año. Según fuente de la campaña del Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca, a pesar de los ataques por los vándalos contra su publicidad política, han manifestado que continuarán con el proceso electoral hasta el próximo 27 de octubre del año 2019.